Tengo un amigo que se llama Pancho, bueno se llama Francisco, le decimos Pancho, de cariño Ajá, mucho cariño, no, no, no es el cuate de Carlos, es un amigo que yo conozco aquí en lo personal al cual tengo el gusto y el disgusto Al gusto de conocerlo, Pancho tiene unos años más que yo Tú ves a Pancho y parece un señor de 50, a pesar de que tiene 43 Pancho se la pasaba quejándose siempre de los demás, culpando al gobierno Culpando al gobierno de sus tragedias, con un carácter agresivo obviamente Amigos cercanos a él le decíamos, Pancho tranquilízate, te vas a enfermar compadre, tranquilo Pancho no entendía razones Andy, no entendía razones, tú lo conoces, es más Y lo curioso de esto que te voy a platicar ahorita y a lo que voy es a que Él siempre admiraba a las personas que encontraban trabajo Y te estoy hablando de que lo conozco desde hace 25 años Y siempre es que, porque tiene trabajo y él siempre ha tenido una situación económica precaria Muy pocos ingresos, trabajo pues muy poco hasta la fecha Y año con año que nos reunimos, el tema de él es que yo admiro a quienes tienen trabajo Es que yo admiro a quien se sale de un trabajo y encuentra otro Y año con año le decimos, mira Pancho es que Aunque te arrastres de rodillas toda tu vida Aunque le pidas a Dios llorando, con agrimitas en tus ojos Si no eres capaz de dar nada a tus semejantes No se te va a dar nada, eso es una ley Es una ley Del universo, de la vida, de Dios, del karma Llámale como tú quieras Y yo aprendí a no envidiar a nadie Sandy Cuando veo personas que están bien económicamente Al contrario, la respeto porque sé que son personas que han dado algo para poder recibir Cuando tú das algo, lo recibes automáticamente, esta es una ley No se trata de nomás pedir, 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 pedir al universo, a Dios, a la vida No, 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 quítate eso de la cabeza Esto lo saben los judíos, lo saben muchas personas y lo utilizan Cuando comienzas a dar, comienzas a recibir Y a lo que voy es, eso representan los regalos que llevaban los reyes magos Sandy Si tú eres una persona amargada, ¿qué vas a recibir? Tristezas, soledad, ingratitud, decepción Falta de ingresos, lo que tú quieras Porque ese lente con el que tú ves la vida Pues así vas a estar emocionalmente Estamos hablando de lo que llevan los reyes magos al niño Dios Ese regalo que comienza a hacerse presente en ti Cuando comienzas a cambiar tus actitudes emocionales Cuando comienzas a vaciarte de emociones tóxicas Como la envidia Como el egoísmo Como la soberbia Y comienzas a dar sin esperar recibir nada a cambio Y no me refiero a dinero Apoyo, comprensión, cariño, respeto Cuando comienza a hacerse ese cambio de personalidad Del cual ya hablábamos Que representan los tres reyes magos Eres más comprensivo, más altruista No caes en provocaciones, ni en críticas Ni en condenar a nadie, ni en quejas Comienzas a recibir Y ese es el regalo que se te da Por buenas actitudes emocionales y mentales Y a consecuencia son psicológicas y espirituales Pancho tarde comprendió Que solamente dando se recibe Porque era el último en dar un peso Para la cooperación Para la comida que él iba a comer Pancho lo comprendió tarde Cuando era el último O el que nunca daba Para aportar para la renta de los locales Donde se daban conferencias Tarde lo comprendió Cuando en 10 años Ni siquiera un cerillo Para prender una vela, un incienso Tarde lo comprendió Y todo ese desgaste Se vio reflejado en su físico Porque se puso amarillo Demacrado Enfermo Avejentado Tú decides, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tener de tus emociones? Cultivas emociones tóxicas Atente a las consecuencias Eso representan los regalos De esos tres reyes magos Continuamos con nuestro programa especial Yo espero que te quedes un rato más Vienen más simbolismos Traducidos en un aspecto psicológico Que a lo mejor Te van a servir A lo mejor tú los vas a cultivar Con tus hijos Y como yo a los 16 años Comencé a respetar las navidades Y comencé A sentir un dar gracias Este maestro Jesús, ¿no? Sin meterme en religiones Por ese conocimiento que se dio Desde su nacimiento Hasta su muerte No tienes que ser religioso Para darle un contraste psicológico Que quede bien claro Psicológico Filosófico Que es lo que nos compete Y tiene que ver mucho Con la música Con la que reflexionamos Ahí te lo dejo de tarea Regreso con más Estoy en vivo Programa especial El verdadero significado De la Navidad ¡Gracias! 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 Aquí viene Jesucristo Con su rayo de cristal Aquí viene Jesucristo Con su rayo de cristal Alumbrando a todo el mundo Como Padre Celestial Alumbrando a todo el mundo Como Padre Celestial Aleluya, aleluya En la noche de Navidad Aleluya, aleluya En el día de Navidad ¡Gracias! 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 Nació del tronco la rama de la rama de la rama bella flor De la flor De la flor nació María De María el Redentor De la flor nació María Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya En la noche de Navidad Aleluya, aleluya En el día de Navidad ¡Gracias! 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 Todos los personajes que participaron en este escenario crístico Desde el nacimiento hasta la muerte Obvio que sabían que se estaba representando Una situación que tenía que ver con una enseñanza Psicológica, filosófica, mística, etc, etc Todos lo sabían Y por eso no se le ha dado un buen trato a Judas Era el más elevado de los apóstoles Todos sabían, ¿eh? Todos sabían lo que se estaba burdiendo en ese destino De ese gran ser humano No fue algo que se dio por coincidencia No era un traidor Y mira, te lo estoy diciendo con bases Porque ya se encontró el Evangelio de Judas Ya se encontró, mira Y esto puso a temblar a una religión No voy a decir cuál Los puso a temblar Porque todo lo que le adulteraron a ese libro sagrado que tú lees Tampoco voy a decir cuál Se les vino encima Se les vino encima sus mentiras ¿Por qué? Porque encontraron el Evangelio del Maestro Judas Y ahí explica exactamente y certeramente Con hechos de que él estaba simplemente haciendo Escenificando un papel Que tenía que llevar todos los seres humanos psicológicamente Judas representa el demonio de la traición Ese defecto psicológico que tú y que yo Y que todos traemos que traiciona Que traiciona Que miente Y que hace argucias para engañar Y para hacer situaciones que tienen que ver con la traición Eso representa Y eso lo explica en su Evangelio Infinity dice que los regalos tenían simbolismo Por supuesto Y que cada uno de los personajes sabían lo que estaba pasando Por supuesto Que muy pocos lo hayan entendido Pues problema de esos pocos Porque O muchos Porque habemos pocos que recibimos Un significado correcto De lo que es la Navidad Y cuando digo correcto No lo hago con Con el afán de Ufanarme Y sentirme orgulloso No No, no, no Simplemente que ya le damos un sentido correcto Y ya no nos desbocamos a los aparadores A ver qué chachar encontramos Regalamos no solamente Navidad Los que comprendemos esto Cualquier época del año es buena Por favor No nos desgastamos No nos gastamos El aguinaldo Ni los pocos centavos En fiestas Llenas de glotonería Que con nadie vas a quedar bien Los que comprendemos el significado Lo hacemos con respeto Y aprendemos que dentro De nosotros O más bien dicho Lo que está afuera Está dentro de nosotros Esas alegorías Debemos llevarlas a cabo Así como lo estamos planteando aquí Así como me lo plantearon a mí Cuando yo tenía 16 años Continuamos con el pesebre Lo que significa es que Cuando una persona va despertando Su conciencia Es decir Va siendo un poquito más buena Un poquito más buena Porque nadie es bueno En esta tierra Y entonces eso representa el pesebre Van haciendo la conciencia Y siempre alrededor van a estar esos animales La mula El puerco La gallina El becerro La llama El Carlos No No te creas Cualquier animalito Que representa el defecto psicológico Eso representa los animales del pesebre Que aun cuando vayas Teniendo acciones buenas Obviamente vas a tener defectos Y te vas a equivocar Una O dos O tres veces Pero también vas a tener derecho A corregir De eso se trata Que no Claro Eso representa Hay un animal dentro del pesebre Que tiene un simbolismo muy especial Y es el burrito Sandy Es el burrito Lo voy a platicar después de la siguiente canción ¡Gracias! Que bonito el niño Lo vienen bajando Con ramo de flores Lo van adorando Que bonito el niño Lo vienen bajando Con ramo de flores Lo van adorando Florir Florirá San Antonio Ya se va Florir Florirá San Antonio Ya se va Señora Santana ¿Por qué llora el niño? Por una manzana Por una manzana Que se me ha perdido Señora Santana Yo le daré dos Una para tu niño Y otra para vos Ve lo que bonito Lo vienen bajando Con ramo de flores Lo van adorando Florirá 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 San Antonio San Antonio Ya se va Florirá Florirá San Antonio Ya se va Señora Santana Que dicen de vos Que soy soberana Y abuela de Dios Señora Santana Que dicen de vos Que soy soberana Y abuela de Dios Qué bonito Qué bonito El niño Lo vienen bajando Lo llamo de flores Lo van adorando Todos A ver a San Antonio Florirá 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 San Antonio Ya se va Florirá Florirá San Antonio ya se va Rory, Rory San Antonio ya se va Rory Hace algunos años, Sandy, Alichita Me prendí un dolor tan fuerte en el estomago Que me duró dos días Y en esos dos días no dormí Me puse más flaco de lo que ya estoy Más amarillo y más ojeroso de lo que ya estoy Fue terrible Le teníamos miedo a las inyecciones tan pavoroso Que no iba al hospital Solamente hasta que tuve dos días sin dormir Ese dolor doblegó Ese miedo Y ahí me tienes, ahí voy al hospital Y en lo que yo estaba en el hospital, en la sala de espera Porque me iban a hacer una cirugía Que no me hicieron porque Me tocaron médicos incompetentes Tengo que decirlo así En el seguro social, imagínate en México Ese es una carnicería O el rastro municipal de tu pueblo Entonces, en el trayecto donde yo estuve ahí En la sala de espera En una camilla con una bata blanca Para poder entrar A que me sacaran la apéndice Es lo que intentaban hacer los médicos Me tocó ver a muchas personas En la sala de espera Sanas Que llegaban y ofrecían sándwiches A las personas que estaban desveladas A los familiares de los enfermos Porque también se enferman Junto con su enfermito Psicológicamente se enferman Porque están estresados Y están tristes Y un montón de personas que llegaban Y ofrecían tamales Y ofrecían aliento Y ofrecían todo de manera gratuita Me sorprendió tanto Y es al punto que voy a continuación Cuando se habla de esta clase de temas No es para escudriñar en la mente De lo que se dice Y lo que se ha dicho O lo que está escrito O lo que no Se trata O se tiene como objetivo Algo bien específico Que en ti surja la conciencia Nazca la conciencia Y que comiences a hacer cosas buenas El objetivo esencial es Que en nosotros Surjan conductas positivas Como estas que te platiqué Que yo vi en el hospital Yo no lo haría Ni lo haré a lo mejor Porque no soy tan bueno Como esos que llevaban sándwich A los familiares de los enfermos Se los regalaban Y les daban palabras de aliento Ese es el verdadero nacimiento Del niño Dios O del niño Jesús Si lo quieren llamar así Que hay una persona Que tenga emociones positivas Que lo lleven a conductas positivas Eso es No se trata de filosofar mucho Se trata de que se comprenda Se respete Y que los conocimientos que están escritos Se lleven a la práctica Para tener buenas conductas Y hablando de eso Eso es lo que representa el burro Es la mente Una mente que siempre está Conceptualizando Una mente que siempre está Leyendo Pero no lleva nada A la práctica Digo Para mí un libro Que no me da práctica Para ser un buen ser humano Pues para qué me sirve Normalmente los libros Que yo leo Son los que te dan técnicas Te dan un pasito adelante Te dicen Mira No te quejes Si vas a ser feliz Mira Si eliminas La crítica Para con tu prójimo Vas a ser mejor Esos son los que me gustan Y yo creo que Eso realmente es el objetivo De temas como estos Que te estoy hablando El burro Ese que se ve en el pesebre Simbólico Alegoriza la mente La mente que nos juega Unas jugadas terribles Conceptualizamos a Dios Y lo imaginamos Como un viejo barbón Que nos quiere castigar Y está esperando A la hora que nos Lleguemos a morir Para mandarnos al infierno Con los diablos Eso es lo que hace la mente Eso significa El burro Y cuando en algún Pasaje bíblico Vemos que Va Jesús montado En el burro Representa que ya La persona dominó La mente Si la dominas No conceptualizas Porque comienzas A obtener un conocimiento De causa Porque lo has Practicado Lo has vivido Porque solamente El conocimiento teórico Cuando lo compruebas Se vuelve poder Antes no Eso representa Esa entrada Al Jerusalén Montado En el burro Es decir La persona ya Domina esa mente Ya no le juega Esas pasadas Deja de conceptualizar Y comienza A actuar más Te dejo La siguiente canción Voy trabajando En vivo Estamos en un tema Especial A la huella A la huella José y María Por las tampas Celadas Cardos y Ortigas A la huella La huella Cortando campo No hay cobijo Ni fonda Sigan andando Florecita Florecita del campo Clavel Del aire Si ninguno Te aloja ¿A dónde Naces? ¿Dónde Naces Florcita Que estás Creciendo? Alumita Asustada Grillo Sin sueño A la huella A la huella José y María Con un Dios Escondido Nadie Sabía A la huella A la huella Los peregrinos Prestarme una tapera Para mi niño A la huella A la huella Soles y lunas Los ojitos de almendra Piel de aceituna Hay burritos del campo Hay buey barcino Que mi niño ya viene A calesitio Un ranchito de quincho Solo me ampara Dos alientos amigos La luna clara A la huella A la huella A la huella José y María Con un Dios Escondido Nadie Sabía O A la huella A la huella A la huella La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días A lo mejor muchos se van a ver en ese espejo. Yo sé que los que están aquí no, ninguno, pero tú vas a conocer a un vecino que sí está en el papel de Don Fregadetes, es decir, una persona que no ha tenido ese nacimiento espiritual o psicológico. Te lo platico ya para finalizar el programa del día de hoy, después seguirá música normal o tradicional, pero me gustaría que te quedes porque ya es el último segmento de este programa especial, en vísperas de este día tan especial, tan poco conocido y comprendido por muchos, por la mayoría, por casi todos los seres humanos. Después de esta canción, te platico la historia de Don Fregadetes. Cualquier parecido con la vida real de cualquier persona es mera coincidencia, no son indirectas. No, 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 son directas. ¡Regreso! Sigo en vivo, soy el panda, desde México, como desde hace casi diez años. Sé que me quieres, sé que me adoras, aunque digas que no. ¡Caray! Porque tus ojos cuando me miran, hablan por tu corazón. Sé que me quieres, sé que me adoras, aunque digas que no. ¡Caray! Porque tus ojos cuando me miran, hablan por tu corazón. Porque tus ojos cuando me miran, hablan por tu corazón. Pienes que el día calienta tanto, no quieres más calor, pero no aceptas que lo que tienes es solo un mal de amor. Pero no aceptas que lo que tienes es solo un mal de amor. Yo sé que tú me quieres, mi amor, aunque tú me lo niegues, mi amor. Yo sé que tú me quieres, mi amor, aunque tú me lo niegues, no eres por mi amor. ¡Fuerza! 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 Y hubo algo que marcó mi vida en aquel tiempo y fue un parteaguas a los 16 años o 17, pues... Que alguien te llegue y te diga el simbolismo psicológico que tiene la Navidad contigo... Pues caramba, a los 17 años te cambia la vida y te cambia la manera de visualizar esos aspectos. aspectos, así como yo lo escuché hace veintitantos años, quiero platicarte un poquito del verdadero simbolismo de la Navidad, en aquella conferencia que yo escuchaba hace tantísimos años, tratamos temas muy interesantes, y eran interesantes porque no solamente se trataba de hechos acontecidos, realmente es verdad que hubo muchos que sí los pueden documentar, pero muchos otros que no, y es ahí donde viene el simbolismo, y es ahí donde mucha gente se me atora, y comienza a ver personas escépticas porque los acontecimientos que se leen a la letra muerta no pueden ser comparados con lo psicológico, siempre hay que tratar de utilizar un sentido más objetivo para ver esos puntos de vista, es como la mitología griega, sería imposible creerlo, que eso existió meramente en lo físico, sin embargo si tú le das un matiz psicológico vas a encontrar un montón de cosas muy interesantes que te van a fortalecer y sobre todas las cosas vas a aprender a ver con respeto esos acontecimientos de Navidad, ver que no solamente es una fecha de mercantilismo, de compras, regalos nada más, compras, afectos, de estrenar ropa, haces todo menos recordar el verdadero simbolismo de la Navidad, natividad quiere decir Navidad y quiere saber que nace o que me enseñaron que nace dentro de nuestro interior cuando se le da un sentido correcto a la Navidad, pues quédate, de eso vamos a hablar un poquito en este programa especial entre bellancicos y música folclórica latinoamericana, te invito a que me acompañes esta noche tan especial donde tratamos el tema, el verdadero simbolismo de la Navidad, yo regreso contigo y te dejo este tema que se titula Vientos, Vientos del Alma de la Señora Mercedes Sosa. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad, soy Pachamama, soy tu verdad, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada, traigo la tierra en mil colores, como un racimo lleno de flores, traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz, con el sonido y luz, de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad, soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hoy vuelvo en complaza tu camino, juntando el eco de flor de guiños, traigo las leyes de los amores, antiguas razas, hay rostros de cobre, traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz, de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad, soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad, soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad, soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad, soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Oye, ¿cuál es la importancia de esto? Pues es bien simple, la importancia de resaltar el verdadero simbolismo de la Navidad. Pues es tan simple como realzar muchos de los valores humanos que son universales y no se pierden conforme pasan los años, valores que deberían ser cultivados de generación en generación. Y digo, ¿tú te imaginas a los jovencitos de hoy en día que cuando se acercan fiestas navideñas únicamente les huele a pavo y a regalos, a ropa, a estrenar? Está bien, pero digo, si uno comienza a fomentar valores en los chamaquitos, comienza uno a tener personas con valores, con valores humanos o espirituales o psicológicos, pero en avanzada. Y yo creo que eso nos interesa a todos los seres humanos. Y de Herodes, ahí comienza todo. Y se nos decía que el niñito Jesús representa, dice, no lo visualicen, no lo conceptualicen como un ser humano, no. Imaginen que es su conciencia que está dormida, esa conciencia que está dormida entre tantos defectos y no la dejamos aflorar, no la dejamos a tener buenas conductas. Imaginenla que tiene que nacer. Y hay un Herodes que representa al ego, a todos esos defectos psicológicos que nos dicen odia, nos dicen roba, ya se nos manifiesta todos los días y a todas horas. Y se nos enseñó a hacer esa división. Ese Herodes representa al ego y ese niñito que va a nacer representa la conciencia que tiene que incrementarse. Nos decían, tú tienes un 3% y la tienes que convertir en un 100% conforme pasen los años. Herodes manda a matar a los niños y por consecuencia, cada que uno se convierte en partícipe de actos negativos, obviamente contribuye a que nuestra conciencia siga dormida. Eso representa el Herodes que asesina a los niños para que no nazca esa conciencia social o individual que debes tener en tu familia. Indios bañados de sol, cantan de felicidad. Todos aguardando están, la esperada Navidad. Tejiendo una indiesta, mantillitas de color. Se ve con que entreguelis, junto a su perro pastor. Perdiente, rezando está, también lo está un viejo buey. Esperando en su lugar, al pequeño niño Dios. Cumbres senderos también, hacen señal de la cruz. Como diciendo por ti, oh mi niñito Jesús, oh mi niñito Jesús. Indios bañados de sol, cantan de felicidad. Todos aguardando están, la esperada Navidad. Tejiendo una indiesta, mantillitas de color. Se ve contenta y feliz, junto a su perro pastor. Ferviente, rezando está, también lo está un viejo buey. Esperando en su lugar, al pequeño niño Dios. Cumbres senderos también, hacen señal de la cruz. Como diciendo por ti, oh mi niñito Jesús, oh mi niñito Jesús, oh mi niñito Jesús. Hay que siempre encontrar los conceptos filosóficos. De todas, de todas las culturas, de las enseñanzas que nos dan todas las culturas. Es muy absurdo y muy infantil que tú, muchas de estas situaciones te las creas en el sentido, en un sentido real. Porque es obvio que esto no existió realmente. Lo que hacían los griegos y lo que hacen muchas de las culturas, es a base de esta clase de cuentos o conceptos filosóficos, lo hacen para cultivar valores positivos en los seres humanos. Lo mismo sucedió con el cuento de Pinocho, lo mismo con Blancanieves en Edad Media y con muchos otros más, porque antes dar un conocimiento psicológico o filosófico pues era la sentencia de muerte de quien lo hacía. Eran personas todavía más cerradas socialmente hablando, una sociedad muy cerrada, muy fanática en muchos sentidos y por eso siempre trataban de hacer parábolas, hacer cuentos o dar mensajes o dar esta clase de conceptos filosóficos para que los seres humanos tuviéramos acceso de una manera más sencilla a estas situaciones y por consecuencia cultivar valores. Y lo mismo pasa con la estrella, esa que guía a los reyes magos. Y ahorita vamos a ver qué simbolizan los reyes magos. Vimos la estrella, nos platicaba en la vieja escuela de psicología que representa la conciencia también, pero cuando va despertando. Vimos ya lo que representa cuando quiere nacer y ese impedimento que es de Herodes que representa el ego y no quiere que nazca. ¿Eso te pasa cuando quieres agarrar un billete? ¿Qué te pasa? ¿Te quieres robar algo? ¿Que sabes a quién pertenece? ¿Quién predomina en ti? ¿Esa conciencia o ese Herodes? Es obvio que no devuelves el cambio cuando sabes que te lo están dando incorrecto. Cuando alguien llega y te insulta, ¿qué haces? Devuelves el insulto. Es obvio que está predominando ese Herodes en la psicología, así se trata. Cuando la persona comienza a hacerte un poquito más consciente comienza a nacer esa estrellita que te va guiando, decía mi profesor. Te va guiando, te va guiando y vas haciendo cosas positivas, vas haciendo cosas buenas en provecho de los demás y predomina esa pequeña conciencia y va guiándote en cada uno de tus pasos y en cada una de tus acciones y por consecuencia no te equivocas tanto. Después de esta canción vamos a tratar sobre qué representan los Reyes Magos. Si me permites, regreso contigo en breve. No me tardo, soy el Panda. Esta noche buena anuncia una estrella ha nacido el niño en los Andes ha nacido el niño en los Andes Pobres peregrinos María y José En mi humilde tamo yo los alojé Esta noche buena nacía una flor Un cholito tierno Es el mismo Dios Un cholito tierno Es el mismo Dios Esta noche buena Anuncia una estrella Ha nacido el niño en los Andes Ha nacido el niño en los Andes Mamá y virgencita Oh palomita Cuídame algo agüita Del frío que hay Ten mi vicuñita Que le haga calor Con este regalo Doy mi corazón Con este regalo Doy mi corazón Esta noche buena Anuncia una estrella Ha nacido el niño en los Andes Han nacido el niño en los Andes Que le llevaremos Al niño Jesús Al niño Jesús Conchito de alpaca Y un chullito azul Vamos mis cholitos Vamos cantando Cacharpar y cachoas Para el niño Dios Para el niño Dios Esta noche buena Anuncia una estrella Ha nacido el niño en los Andes Ha nacido el niño en los Andes Y entrando un poquito más en estas cuestiones Los reyes magos Muchos se ha dicho Los científicos siempre Con una mentalidad Que no comprende ni mística Ni filosofía Ni emociones superiores Ellos son solamente De ver para creer Como Santo Tomás De si Si me lo compruebas Con el método científico Te lo creo Si no Ni te lo voy a creer Y es absurdo Es que te demuestren Un sentimiento de enojo Lo sienten Pero no lo pueden comprobar O sea lo siento Caen en contradicciones Gravísimas Entonces en el caso De los reyes magos A nosotros Nos los simbolizaron Como cambios De la personalidad O cambios de energía Como bien lo mencionas Infinity Cuando una persona Va cometiendo menos errores Y va tomando decisiones Masas más certeras Comienza a cambiar Su personalidad Y eso es un hecho Comienza a ser una persona Que irradia cosas positivas Y por consecuencia Se encuentra rodeado Siempre de personas De amigos Gente que le echa la mano Y a quien echarle la mano Cuando vas cambiando Este proceso de energía Son tres Nos decían Es el blanquito El amarillito Y el negrito No comienzas con el negro Que es una conciencia dormida Eso representan Los reyes magos Desde que eres El amargadito O el La persona que siempre Buscas el lado negativo De la vida Cuando te levantas Siempre quejándote De todo y de todos Comienzas a dar ese cambio Y ya comienzas A comprender Después Cuando comienzas A despertar conciencia Comienzas a comprender El porqué de las Cosas Comienzas a comprender Por qué suceden Ya no te quejas tanto Ya no criticas Ya no condenas Ya no buscas evasivas Ni comienzas a implicar En tus tragedias Ni al gobierno Ni a tu esposo Ni a tu esposa Ni a tus hijos Sabes por qué suceden las cosas Y que tus hechos Tienen consecuencias Si no es un Dios El que te castiga Son tus consecuencias Ese es el cambio Ese es el proceso Que debes llevar Cuando comienzas A levantarte Sin tantas quejas Cuando comiences A agradecer más Por lo que tienes Y a pedir menos Por lo que quieres tener Que casi siempre Son cosas materiales Ahí vas a encontrar Ese cambio De personalidad Ese cambio De actitudes Y por consecuencia Ese cambio Ese cambio De energías Que es lo que representan Los tres Reyes magos Regreso Y te platico Lo que representa Cada uno de los regalos Que ellos llevaban Si me lo permites Te dejo acá la marca Esto es el pequeño Juanito Estamos en un tema especial Se llama El verdadero significado De la Navidad Entre música latinoamericana Y un poquito De reflexiones Los dos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video